Demócratas en pánico por candidatura presidencial de Biden El primer debate realizado hace un par de semanas entre los virtuales candidatos presidenciales de Estados Unidos, el actual mandatario demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump, ha traído consecuencias opuestas para los dos aspirantes. Biden busca mantener su nominación en medio de la preocupación de voces demócratas que piden su dimisión entre su desastroso desempeño en ese encuentro, dio a Donald Trump que salió airoso y triunfante, quien además obtuvo una importante victoria en la Corte Suprema. El mal día de Joe Biden el 27 de junio durante el debate, en el que se mostró titubeante, olvidadizo y sin claridad o coherencia en varias de sus respuestas, se ha convertido en una duda cada vez más creciente acerca de sus capacidades para intentar repetir otro periodo de cuatro años en la Casa Blanca. A sus 81 años, el experimentado político que cuenta con una trayectoria de más de 50 años, enfrenta el escepticismo de importantes figuras de su partido respecto de si está aún en condiciones físicas y mentales para gobernar el país más poderoso del mundo, debate que se ha trasladado a opinión pública estadounidense. En su defensa, Biden afirma que los votantes lo eligieron por amplia mayoría para ser el abanderado demócrata, por lo que ha reiterado que continuará hasta el final y se está seguro de derrotar a Trump por segunda ocasión. Sin embargo, esa posibilidad se ha complicado con el fortalecimiento del republicano, que tras un negro panorama luego de ser declarado culpable de 34 delitos graves al realizar pagos de manera ilegal por no ser afectado en la elección presidencial de 2016, le tomó fuerzas tras el debate y amplió su ventaja en la intención del voto por la presidencia. Demócratas en pánico por candidatura presidencial de Biden